El mundo había llamado a Dios pidiendo las respuestas desde un silencio atronador. Ven, ven que no siempre sabemos cuidarnos, querernos, acogernos. Ven que demasiadas veces el egoísmo nos ha alejado a unos de otros. Ven que nos falta tu luz cuando caminamos en sombras. Ven que sin ti andamos un poco huérfanos. Y Dios respondió. Y esa noche en Belén se juntaron muchos caminos. A una cuadra fuera de la posada y del refugio llegó una joven pareja. Ella había dicho hágase, sin dudar, ante la llamada de Dios. Él se había fiado en un sueño. Llegaron también unos sabios de oriente que buscaban respuestas. Y unos pastores que acababan de ver trocada la soledad en fiesta. Y allí, donde confluían compromiso, confianza, afán de saber y necesidad, justo allí se hizo carne el amor. Se hizo vida la promesa. Se hizo historia Dios. No seamos nosotros de los que se quedan lejos, indiferentes o ajenos al misterio. No seamos como el rey de corazón de piedra encerrado en su palacio. Ni como los habitantes de la aldea que ignoran que a su puerta ha llamado el salvador del mundo. Seamos más bien nuevos profetas del misterio. Dios ya es para siempre el Dios con nosotros. Y hoy todos nos juntamos para alabarlo y darle gracias. Ya es la hora. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!